Te vi bien ayer, Spursito, en el partido. Me gustaron. Vi detalles buenos, ¿eh? Vi cositas, vi cositas. Estuviste a punto de marcar una, tío, la que te pasó… Era imposible, no podías. Es que me sacó una cócera abajo que no tenía sentido, tío. ¿Se podría decir que Spursito tiene nivel de Kings League o no? Yo creo que estoy por debajo. Me han dicho que Gerard Piqué y Uriol se estaban riendo de mí y de mi físico cuando estaba jugando. Me lo han filtrado. ¿Cómo? Sí, sí. Estaban diciendo… Está ahogao, está ahogao. ¿Rumores o verdades? Es verdad que nos reímos, pero en el momento que llegas a la cabina es verdad que te empiezas a deshacer con una vela. Es que no… Escúchadmelo. Habrá mucha gente que ha jugado y tal, pero es que ahí, en este campo de fútbol 7, que además te ahogas porque no hay tanto… No hay ventilación, no… Hay mucha gente que no lo podrá entender. Yo he jugado partidos de fútbol sala 40 minutos y, hostia, los aguanta… Pero eso es muy diferente. Yo estaba ayer destruido, de verdad. Tú quédate tranquilo que hiciste más que algunos invitados. ¿Qué? Uy, uy. No, no ha sido el peor. ¿Para quién va eso? No, 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 no. ¿Quién es Ibai Llanos? ¿Cómo era el enfrentamiento? ¿Vosotros contra Porcinos? Yo voy contra Porcinos a menos de… Bueno, dos semanas… No sé si menos de dos semanas de habernos enfrentado. Yo creo que la Porcineta también está súper picada. También de mi lado sé que están picados. Va a ser complicado, eh. Los otros son Mario contra… A ver, de memoria lo digo… Contra el barrio. Contra el barrio. Hemos quedado… Hemos quedado primeros, campeones… Y ellos en el último momento quedan octavos porque pasa… Lo bueno es que a Mario se le ha quedado un partido fácil por quedar el primero. Sí, está muy guapa la ventaja del primero, sí. Dijimos en su día de hacer una carta extra o algo al primero, a ver si tenían algo, o pasar directamente al Camp Nou… Y, lastimosamente, va a ser jugar contra el barrio, sin ningún tipo de ventaja. Y de cara a los que el día 26 estén dudando a qué hora entrar en el stream… Tengo que decir que hoy hemos cerrado una cosa que va a pasar en los primeros minutos, que es una bomba, probablemente, de los mayores anuncios de la historia de la Kings League, sin exagerar esto. O sea, que si alguien duda o tiene pensado entrar más tarde, yo creo que se equivoca. Esos anuncios también ya me dan miedo. No, os va a gustar, os va a gustar. Pero está a punto de llegar Gerard Piqué y con lo que va a venir, ya lo sabéis, es con el tema de los penaltis de presidentes. Y está Juan aquí hoy, además. O sea, que empezar a pensar qué queréis hacer el domingo. Preparate. Ya llevo tres meses diciéndole no en Zoom. ¿Por qué no decírselo en persona también? Buenas noches a todos, eh. Buenas noches. Hola. Fernando Alonso, Pachita. ¿Cómo estás? Gref, buenas noches. Hola, hola. Con el 14 ahí. Y ahora viene… Bueno, 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 bueno. Vale, vale. ¡Vamos! ¡Oh, gigantes! ¡Gigantes! 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 ¡Oh, oh, oh! Ya he notado yo que el programa estaba raro. ¿Por qué me metes en sus cosas, Gerardo? Todo bien. Pobre Ari, vaya taco. Hostia, cuando sonó ayer en la discoteca, tío… ¿Cómo? No, no, no fue. ¿Qué? ¿No era una discoteca? Los de 1K y los del Rayo. ¡Jijos! ¿1K? ¡Homo locos! ¿En serio? ¡Homo locos! Hostia, vaya mercato que tengo ahí. Voy a la misma a buscar a gente de 1K. ¿Qué es eso? ¡Homa, la Tormos está aquí también hoy! Avui, dilluns, sí que ve, ¿eh? Divendres ya, comte festa, no ve, pero avui… ¡Eh! Es increíble que el primer split haya llevado a un solo partido, el último de todo y que se estén jugando los dos mexicanos. Lo veníamos cantando, ojalá no pasara. Desde que salieron los horarios de todas las jornadas, decíamos, ojalá no sea de vida y muerte. La jornada, yo la sentí que todo anduvo bastante bien, ¿eh? O sea, alguien va a pelear. Opinión, opinión personal. Yo noté todo bien. Hay una reacción. Yo esperaba más nerviosismo también, en general. Y yo creo que en 11 jornadas, más o menos, yo creo que los chavales han respetado y han jugado al fútbol y ya está. Es cierto que ayer los partidos había solo tres, creo, ¿no? Que se jugaban cosas de verdad de clasificarse, que era 1K, el partido 1K, los Buller y el último partido. No, todos los partidos menos el mío se jugaban algo. Bueno, se jugaban quedar quinto, cuarto, tercero. Pero digo, clasificar, en el momento en que pierde los 1K, a partir de ahí ya hay muchos que ya clasifican. O sea, era simplemente que ganaban estos y todo eso se ponía más emocionante, pero perdió 1K. Buller tenía que ganar o perder de 1 máximo, ¿no? Si no, se quedaba fuera. Y ese partido, yo creo que también hubo mucha tensión. Vamos a verlo, vamos a ver el vídeo de los Buller. La empapelada, tío. Vamos a ver el vídeo semanal de los Buller. La empapelada, la empapelada. ¿Te gusta la empapelada, eh? Y me gusta. Me encanta, me encanta. Y me gusta. ¡Y me la paga! Orgulloso, X Macarras. ¡Que saquen que hay de esa! Muy caliente, hoy muy caliente. ¡Está para la afterquedad! ¡Pero si ellos han hecho lo mismo, tío! ¡Ellos han hecho lo mismo, tío! ¡Han cambiado con Nolvano! ¡Dame esa, nano! ¡No! ¡Shot out! ¡Cuidado el que shot out eres! ¡Tú, para, para, va! ¡Nada, nada! ¡Amarilla, amarilla, 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 amarilla! ¡Sacala! ¡Tarjeta! ¡Es así! ¡Es así! ¡Sacala, sacala! ¡Llevan 100! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que es demasiado... ¡Vamos! ¡No se están compritiendo si van ganando! ¡La pega para matar, eh! ¡Todo! ¡Hombre, nada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eh, eh! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, ah, 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 ah! Se lleva un papel. Se lleva un papel chifre. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, 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 a favor, eh! ¡Las papelas! ¡Las papelas, señoras! ¡Voca ahí, que no! ¡Vale, vale, vale! ¡Las papelas! ¡Las papelas! ¡Las papelas! ¡Las papelas! ¡Uh, al presidente de Gerard, no! ¡No, no, no! ¡Pía, pía! ¡Próximo día que compren un papel higiénico un poco resistente, Juan! ¡Empapelada, Gerard, Gerard! ¡Compran lo más barato que había en el mercado! ¡Uy, mira lo que hace! ¡Mira lo que hace! ¡Toma, llora! ¡Esto es para ti, Gerard! ¡Las papelas! La empapelada de Gerard no es nada malo. Cuando en el reglamento pongan no digas empapelada de Gerard, dejaré de decirlo. Mira, toma, Gerard. ¿Nos está escuchando? ¡Toma, Gerard! Mira, Gerard, con la que nos han querido meter hoy, yo creo que si no nos dais el trofeo directamente, es otro Rob. Están completamente locos, ¿eh? Yo no entiendo. Es ya una demencia, tío. Es increíble, es increíble. Es un desensual a locura cada partido. Pero es demencial, es demencial. Yo no sé si… Deberíamos cobrar entrada solo para ir a verlos como si fuera un espectáculo de sí mismo. Ganen, pierdan, vayan a favor, en contra, siempre tienen algo. Juan le toqué esa cabina y ahora entiendo por qué estaba llena de papel. Sí, mi cabina estaba llena de papel. Era esta, ¿no? Con sillas del revés, ¿no? Sangre en las paredes. Silla por ahí tirada, papel higiénico en el escritorio… Dos audífonos en el piso… Tres rollos de papel higiénico, ¿eh? Compraron mucho. Además, justo después de esto subieron al palco y nos tuvieron, ¿qué? Igual media hora machacando y además hoy otra vez tres páginas de alegaciones están… ¿A qué hora han enviado este correo? Una duda tengo. Ha entrado en directo esta mañana al programa que hacíamos. ¿Tú y yo? Sí. ¿Y le has dado el argumentario tú? No, no, no. Ha entrado POC, que le hemos metido allí con Navarrosa, que por cierto hoy nos ha visitado, después lo saludaremos. Y estábamos Víctor, Rouget, allí comentando con POC la expulsión. Y le digo a POC, digo, ¿tu presidente ha escrito el mail alegando por si os pueden sacar la roja? Ah, no, no, no lo sé, no lo sé. Digo, Javi, digo, ¿has pedido alegación por la roja? Oh, ¿a qué? Al comité, ¿eh? ¿Por qué no comité? Digo, comité, si no hay comité. Es Uri… Digo, sí, pero tienes que mandar un correo y tienes que explicar un poco ahí para que retire la roja. Si no se lo decimos esta mañana en Gigantes, POC no juega. Así que POC espero que lo tengas en cuenta para un futuro, pues, invitar a una cena o a una de estas fiestas. No se sabe si juega. ¿Pero qué se sabe? ¿Qué juega? Bueno, si juega, si juega, si juega. Claro. Si juega, que evidentemente pinta que no, pero como mínimo por esa alegación ya, si no, fumada. ¿Pinta que no? ¿Por qué pinta que no? No lo sé, Joan, te estoy tirando mierda un poco. Es que primero parecía que sí, luego pinta que no. O sea, te vas moviendo. Que sepáis que si os vuelve a pasar alguno de vosotros, que le expulsan a alguien, no vengáis arriba a comernos la oreja en el palco. Estuvieron una hora alegando… De hecho, les grabé. Tenemos un vídeo de cómo se vieron a protestar. ¿No tenéis ni idea? Sí, pero además, o sea, de malas maneras. Acaban de clasificar. Para intentar no sancionar a POC un partido. O sea, un tío que sabe lo que es medir dos metros, tío. A ver, tiene el vehículo que está saltando, ¿sabes? Mira, tienes más bocas aquí en el codo. Tienes más bocas que apoyar. El central más limpio de la historia de la vida. ¿Cómo hablan, tío? Ya sí, 20 minutos. Son dioses, tío. Entrarán, supongo, ¿no? En el coche fantástico de hace un rato. Por eso quiero esperar a anunciarlo, para cuando anunciar la decisión del comité, que ni siquiera es nuestra. Porque, mira, podemos avanzar, por ejemplo, que no ha sido unánime la decisión. Lo que yo he votado es lo contrario. Mario, ¿tú tienes pensado ya qué harás con el 12? Porque ha sido cambiando mucho y tal. Lo tiene claro más bien mi entrenador. ¿Y Nacho sabe qué 12 tenéis el viernes ya? Sí, claro. Bien. Digamos, internamente, si hay novedades, avisad antes por todos los motivos que os dije el otro día, porque es complicado inscribir a los jugadores. No, no, baje. Espera, Oriol. Espera, espera. No, tengo que decirlo. Voy a elegir mi jugador número 12 para que veáis la confianza que tengo. ¡Opa! ¿Lo quieres decir ya? ¡Opa! Ya está, ya está, ya está. Ni un solo programa ha faltado esta foto, eh. Os puedo contar una que me ha pasado a la salida del teatro. No me lo esperaba, tío. Que me viene uno y me dice… Hostia, yo sigo mucho, mi hijo sigue mucho. Le gusta mucho Coco. Es el mejor jugador de la Kings League, Coco. Me ha dicho un padre y pensaba que me lo decía de broma. Y no, no. El señor ha dicho… Sí, sí, Coco. Te juro que me pasó lo mismo en el teatro del bosque ayer. Oye, Mario, que me ha hecho mi hijo que fichéis a Coco, te lo juro. Ayer en el camp no hubo muchos nervios con la llegada del helicóptero. Yo tengo una duda. ¿El helicóptero llega al campo? ¿Tienes miedo al helicóptero? ¿Alguien tiene miedo a un helicóptero? Pregunto. A mí me ponen respeto. Un poco. Pues el viernes ya sabes que te toca. Pues quedar eliminados. Vale, o sea… ¡Pero ahí! Perder el viernes, perder el viernes. Ya está. Menos mal que el TikToken me va a eliminar porque yo no me monto ahí. Es obligatorio subirse al helicóptero. Gerard quiere obligar a los penaltis, yo os obligo al helicóptero. Ahí cada uno lo suyo. Es más factible el helicóptero. Es verdad que tenemos que tocar el tema de los penaltis. Otro tema. Bueno, hay tres a Juan ahí. ¡Pero Juan, ánimo! Para que veáis que la Liga y yo mismo somos empáticos… Cuidado con la activación. … no os vamos a presionar, y lo hemos hablado hoy, para el viernes. ¿Vale? Porque entendemos que el viernes van a haber ya muchos nervios. ¡Pero! Yo solo os digo que el mensaje de la Liga es para el viernes os salváis. El domingo va a ser obligatorio. Yo tengo una propuesta. ¡Opa! Ha venido trabajado. Se lo ha pensado. Diez horas de vuelo pensando una propuesta. No, a ver. Ojo, no lo he consultado con esta persona, pero ¿sería posible que la presidenta de Aniquiladoras bate el penalti? Yo creo que sí. No lo he consultado con ella. A lo mejor ahorita me está odiando. Pero yo creo que le gustaría… A ella le haría más ilusión que a mí. Ojo, este que está en su casa ahora. Sí, Espe, a lo mejor ahorita… Ojo, chutar al ácero de 80.000 personas. La acaba de joder el lunes, a lo mejor. Yo estoy de acuerdo. Espe, buenas noches. Hola, tengo un poco de miedo. No sabes muy bien qué haces aquí, ¿no? Ya estoy de pedida. No, 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 no. No, no, prepárate, prepárate. Es que resulta que están diciendo que este viernes… No, 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 no. No, no, no. No tengo ninguna mala noticia. Este viernes no se chuta penalti de presidenta o presidente. Llámalos. Sin embargo, bueno, en lo que viene siendo el histórico Final Four en Cam No. Las caras. Resulta que el señor Gerard Piqué, presidente de la liga, está diciendo que a lo mejor es obligatorio chutar el penalti de presidente. Como tú sabrás, yo cuento con muy poca habilidad y teniendo en cuenta que a ti se te da bastante mejor… No te salgas de la cámara, te estoy hablando, por favor. Teniendo en cuenta que a ti se te da bastante mejor… Se me va la silla. Pensaba que a lo mejor sería una buena idea que tú patearas el penalti de presidenta, ¿sí? Antes de que contestes, Espe, habrá 85.000 personas en el Cam No. Se salió el dato. Más o menos. Qué bien. Qué bien. Y tiene que haber otro requisito que es que os tenéis que clasificar. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. En caso tal de que lleguemos al Final Four, ¿te gustaría a ti chutar ese penalti? Voy a tirar ese penalti. ¡Oh! ¡Personalidad! 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 ¡Qué déo! ¡Chico! ¡Qué chico! ¡Bravo, Espe! Grande, grande, Espe. Claro que sí. ¿Sabéis qué pasa? Si luego resulta que ese penalti lo tiro y lo fallo porque tengo los pies red. No pasa nada. No voy a quedar peor que Juan que me ha echado todo el problema. ¡Bravo! 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 ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Yo cargo con absolutamente toda la culpa y la responsabilidad. Claro, pero bueno, si fallo, Juan se ríe y ya está. No hay ningún problema. No, yo no me río. Tú lo fallas. ¿Crees que me voy a reír en Final Four? O sea, voy a tener ganas de todo menos que de reírme. Ah, no, pero espérate, 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 espérate. ¿El penalti es un penalti de presidente en un partido? Claro, claro. Claro, pues no en el FIFA no va a ser, o sea… ¿Pero qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Estaba pensando que era, chicos. Yo no lo sé y yo no lo sé. Con lo bien que ha quedado yo voy a chutar. ¿Cómo ha chocado? Parecía muy complicado. Se tiraba a la piscina, no había agua. Se tiraba a la piscina. Lo voy a chutar igual, pero no me lo esperaba así tan… No sé. Perfecto, pues ya lo tenemos adjudicado. Final Four, penalti, presidente. Bueno, esto me pone muy contento, de verdad, porque era un tema que teníamos ahí arrastrando y creo que hemos encontrado la solución justa. Bien solucionado. ¿Qué suena, qué suena? ¿Se lo bullen o qué? Suena, suena alguien que acaba de mirarse. ¡Eso es! ¡Hola, Mario! Hostia, puta, es que cada día es con un estirado de eso. No, pero es que… Tío, ha vuelto a enseñar la foto, Javi. Ya has dejado 30 veces claro que no te gusta. ¿Qué vas a hacer? No, no, es que es increíble. No, de verdad, ya está. Es que no me hablo más del tema. Lo he dicho antes, pero lo digo ahora también. Eso es increíble. Cara a cara con vosotros. Que sepáis que mi opinión hoy en el comité era una y la decisión ha sido otra. Eso ya me dice muchas cosas. ¿Qué te dice? A ver, ya me dice muchas cosas. Lo primero que quiero escuchar y punto. No voy a decir nada más. Antes de contar la reunión del comité, ¿queréis explicar las alegaciones que habéis presentado? Erick y Javi. Sí, yo lo explico. A ver, al final nosotros nos pasamos un poco en todas las rojas que ha habido durante la temporada. Un poco las similitudes que había en nuestra jugada con una de las jornadas 3 de Sainz. Que al final es una jugada donde no hay intención. Donde Pog tiene el balón. Con la mala suerte de que él mide un 90, el rival mide un 60. Realmente no lo ve porque está dando el pase. Y te da mala suerte de que le da. Ahora, creemos que dentro de que cada uno tiene su opinión de si era roja o era amarilla. Que eso ya es otro debate y ya es como quería hablar de eso. Creo que la sanción que ya hubo durante el partido fue suficiente si la comparamos con lo que pasó en la jornada de la que hablo. Creo que en este caso tendría que ser igual. Entonces se ha estudiado la argumentación de los Buyer. Hemos vuelto a ver la expulsión a la que hacéis referencia de la jornada 3 del partido de Sainz. Que lo usabais como referencia. Y a pesar de que no es exactamente la misma situación. Creo que la vamos a poner. Por tres votos a dos. Y por eso antes Gerard decía que él ha quedado en minoría. Se ha decidido que la expulsión de ayer no acarre un partido de suspensión. ¡No! Está pitando. ¡Vamos! No hagáis locuras con el coche. ¡Ira, ira, ira! ¡Mira, mira! ¡No, Javi! Que sepáis y sobre todo creo que aquí el que sale perjudicado es Perchita, que juega contra ellos. Pero la jugada ha sido muy debatida. Hemos estado una hora con la puta jugada. Yo estaba más por la labor del sí, como os he dicho antes, porque creo que le puede hacer daño. Pero sí que es cierto que... Ya lo sabíamos, Gerard. ¡What! Sigo, por favor. Siempre dijimos que intentaríamos preservar el hecho de la intencionalidad. En este caso, el comité ha creído que no era intencionado. Y a pesar de que yo creía que era una jugada que era lo suficientemente violenta, pero le podía hacer daño al otro jugador, al final parece ser que el comité ha decidido que no va a ser sancionado. Esto no significa que esté en contra vuestra, sabéis lo que os quiero y la ilusión que me hace que estéis en los play-offs. Eso sí, no os paséis ni un pelo. ¿Hay alguien detrás en el coche o...? El de redes. Sí. Podríais presentarlo. El community manager que tengo que decir una cosa y un mensaje que a lo mejor ha pasado alguno más de los equipos. El otro día no le dejaron grabar desde el banquillo, cosa que no entiendo, porque en teoría hay permiso para que lo puedan hacer. Y Tito no lo dejó pasar. ¡Tito! El grupo pasó algo igual. El directo este desde el coche es un poco raro ya, eh. El IRL de Kiddy ya... Hostia, Guyer, va. ¿Cuándo llegáis a casa? Que llevas media hora en el puto coche, tío. Ibai, perdón, perdón. Puedo quitarte el protagonismo. 10 minutos. ¡Opa! 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 Ya, bueno, es que tienes la cámara que pareces mi padre haciendo un FaceTime. Ven al plató. O sea, ahí con el coche de fondo, el ruido, gritando en la puta calle, ven al plató y habla, hostia. Te digo una cosa, esto cuando lo haces que el casquilla es bien que te ríes, eh. No, no me río. Se lo ha inventado. No me río. De hecho, le dijo a Uriol, intentemos que no entres del coche, coño, que has montado un plató todo guapo. Para este domingo empezaremos el directo con una bomba tremenda. Esta es... Vas a ser espectacular la segunda división de la Kings League, eh. El Rubius y yo, Juan, el chocas. Hostia, chaval. Como haya de exceso. Cuando alguien descienda de esta liga, chavales, como nos lo vamos a ver. Ya verás cómo suba el Rubius y tenga que bajar Gigantes, el partido que va a hacer. Siete penaltis en contra para Gigantes. O sea, una cosa que es casualidad, pero es así. O sea, la semana pasada fue tu jugador, esta semana tu jugador. Son jugadores que habéis sustituido en el draft, ¿no? Y han hecho hat-trick los dos. Sí. O sea, que imaginaos la de talento que dejasteis de escoger en el draft de jugadores que en su momento no fueron elegidos y ahora han tenido una segunda oportunidad. Un poco por las estadísticas de la liga, ¿no? Porque Ruggie Carbo tenía 40 de físico en la página. No me jodas, tío. Ojo, ojo. No me jodas, tío. ¿En serio? Vaya crítica. Vaya crítica. Ruggie Carbo tenía las peores estadísticas de toda la página. 40 de físico. Por eso elegiste el noveno y ahora se lleva 24 goles. Bueno, vamos. Se vienen pronto las fichas de la Queensland, ¿eh? Así para dar confianza. Ya, pero bueno, viendo lo que ha pasado, habrá que ir a verlo, ¿no? Bueno, habrá que ir a verlo. No, ahí van los dos que fueron, mira dónde estás. No sé yo, no sé yo si hay que ir a verlo. Es por sí que no lo apuntó bien. Lo mejor es no interactuar de nada como el Kun y que Dios decida. La de Spurs con notas en el móvil ahí. Ta, ta, ta. No voy, no voy. En el 57, ¿cómo voy? En el 78, bueno, la de Queensland, no voy. De verdad, hay un clip histórico de la Kings League que es Gerard Romero eligiendo a Lluís Alsina. Yo no lo olvidaré nunca. Jorge, Gerard, tenías la cara de decir soy mucho más listo que vosotros. O sea, hiciste esto, ¿eh? ¡Lluís Alsina! Y fue como, eh, soy mucho más... De verdad, me sorprendió nada. Bueno, pero Lluís... No, sí, Lluís es muy bueno. Pero que me hizo gracia, como lo dijiste. El otro día lo vimos hace semana. Porque te giras y haces así. ¡Lluís Alsina! Pero se acertó mucho, ¿eh? Que ahora, con el mercado, nos despidamos de todo. Los primeros picks fueron Lluís Alsina, que es muy bueno. Edgar Álvaro. Marc Pelaz, Edgar Álvaro, Jacobo, Segovia, eh... Dani Pérez también, creo. Mar Briones fue mi primer pick, o sea, cositas. Se falló poco al principio. Luego ya, bueno. ¡Chavales! ¡Jueves a las 9! ¡Soy salido! ¡Soy salido! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡La colpa, no! ¡Hala, hala, 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 hala!